Es muy importante estudiar porque es el medio por el cual usted está preparando su futuro, se está preparando profesionalmente y yo me siento muy orgullosa de pertenencia de la familia UGB porque ellos me han apoyado en todo mi proceso. En mi casa vivimos cuatro personas, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Mi papá y mi mamá son panaderos, de esa manera ellos me ayudan también a venir a ir a la universidad. Si la beca no me hubiera salido quizás no hubiera podido continuar con mis estudios porque también mis padres no hubieran podido costearme la universidad. Mi mamá me dijo, ¿te suena el celular? Y yo no la había escuchado, pero gracias a Dios que salía a tiempo de poder contestar esa llamada y me dijo, qué bendición de que te haya podido salir la beca. Me felicitaron, me felicitaron porque ellos han visto mi esfuerzo, todo el esfuerzo que yo he tenido desde primer grado hasta bachillerato y bueno, me lo merecía. El programa de apadrinamiento UGB consiste en un aporte mensual que docentes de planta personal administrativo pueden aportar para beneficiar a jóvenes de escasos recursos y con un excelente rendimiento académico. De los lugares que vienen son de Santiago de María, Jucuapa, Usulután, San Miguel, Morazán, La Unión, entre otros. ¿Cómo pueden ustedes apoyar este esfuerzo? Aportando desde el 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 y hasta el 100% de la cuota mensual del estudiante a través de descuentos en planilla. Algunas empresas que están apoyando ya al programa de apadrinamiento es Dicopi Center, Delicius Bray y Dani Café. La familia Delicius Bray apoya este proyecto porque cree que a través de la educación los jóvenes pueden salir adelante. Este apoyo consiste en brindándole desayuno y almuerzo a los jóvenes pecados. Además de los beneficios de la beca, nosotros, gracias a Dios que nos dan ese apoyo, porque tenemos beneficios en la cafetería, tenemos beneficios en las fotocopiadoras. Es importante apoyar aquella fuerza y aquella iniciativa del estudiante y más que todo los sueños que tenga cada uno de ellos y aportarle. Hay muchos de ellos que tienen deseos, voluntades de ir adelante y lograr tener éxito en sus vidas. Dependiendo del poder adquisitivo de ellos o factibilidad económica que ellos tengan, pues hemos adquirido el compromiso de cubrir el 100% de todas las copias que ellos necesiten para su carrera y todo lo que sea material didáctico. Hacer el llamado a todas aquellas personas que están interesadas en poder ayudar y no solamente a los que ya están dentro del programa de beca, sino a muchos jóvenes que quizás no tienen la oportunidad de poder estudiar. Para que así jóvenes como yo puedan transformar sus vidas preparándose para su futuro y puedan cumplir sus sueños. Contribuye tú también a transformar la vida de un estudiante del oriente de nuestro país. Programa de Apadrinamiento Universidad Gerardo Barrios